También nos ha llegado el oficio correspondiente de la unidad de gestión local para la fecha. Entonces, previendo todo eso, hemos preparado lo mejor porque se trata de... Y en cuanto a documentos, tenemos el acta de conformación y el funcionamiento de gestión del riesgo y conciencia ambiental. Tenemos el plan de gestión del riesgo, aprobado por la UGEL. Tenemos el plan de contingencia en desastres en rubias. Este es el de riesgo, perdón, y este es el de contingencia. Entonces, un 80% de las observaciones, pero ustedes saben que debe estar levantado todo al 100% y está en proceso. Se ha solicitado y está en proceso de lograr prácticamente el levantamiento total de las observaciones y poder tener la licencia de funcionamiento. Bien. Y cinco, seis, con decisiones graves. Tenemos un convenio solicitado. Seis aulas han sido inundadas, ¿no? ¿Una colapsada? Como auditorio, una secretaría, la Secretaría también, la Tesorería, colapsada ninguna. Preparados para una eventualidad como son los desastres naturales. Aparentemente, la realidad es que ha caído una lluvia de 12 horas en Abancay, en la región Apurímac. Y entonces, como consecuencia de eso, se tuvo que tener que hacer esta acción que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, ya usted ha hecho un reporte reiterable que usted transmita las felicitaciones al colectivo de docentes, al personal administrativo y a los estudiantes por su comportamiento cívico, ¿no? Y hay que seguir trabajando en este tema porque ya no se habla ahora de... Muchos dicen, no, pero todos los años llueve y todos los años ahí sequía, etcétera, ¿no? Sino que nuestro planeta está viviendo un cambio climático. Entonces, como consecuencia de eso, no sabemos exactamente las cosas imprevisibles que pueden ocurrir, ¿no? O sea, normalmente hay fríos extremos o lluvias extremas no previstas ya conforme a lo que era el calendario natural. Entonces, reiterale eso, ¿no? Como Dirección Regional de Educación, las felicitaciones y seguir trabajando nomás en el tema de prevención de desastres, ¿no? En la que están los involucrados, tanto las instituciones educativas, la UGEL y la Dirección Regional de Educación. Agradecer infinitamente. Como tenemos la presencia de la prensa, comentar a la población general de que hemos concluido con un simulacro programado para esta hora en relación a la caída de 12 horas de lluvia en la región Apurímac. Como consecuencia de esta situación adversa en el tema climático, 12 instituciones educativas de nuestra región Apurímac han sido afectadas. Seis aulas han colapsado en toda la región. Tenemos 269 estudiantes igualmente afectados, 79 estudiantes heridos, ¿no? Que han tenido heridos leves y moderados. Entonces, básicamente, lo que podría decir el tema de acción, se activó inmediatamente el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, ¿no? Y se ha hecho el desplazamiento con nuestros equipos, nosotros lo llamamos los equipos de alerta o equipos de acción rápida, ¿no? Entonces, como parte de eso, nosotros estamos presentes en las incisiones educativas, ¿no? Entonces, solamente informaros de eso. Muchas gracias.